Bien, buen día, mis pequeños. Otro día más juntos aprendiendo. Vamos a trabajar el área de matemáticas y el tema de hoy es refuerzo de los números de 1 al 10. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar, mis pequeños. Bien, ahí estamos viendo los dados. Estamos viendo los dados que van desde el 1 hasta el 9, ¿verdad? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 daditos, 9 elementos. Bien, entonces continuamos. Viene por aquí nuestro amigo que hace magia y hace parecer el número 10. Ahí está el número 10, que es la unión del número 1 con el 0 y forman el número 10, ¿verdad? Bien, entonces pasamos al siguiente. A ver, vamos. Y nuestro tema va a ser Pablito y los números. A ver, ¿qué nos queda contra? ¿Qué nos va a decir? A ver, atentos entonces. A ver, mis amiguitos, a ver, mis compañeritos, a ver, mis pequeñitos. Pablito es un niño muy aplicado que conoce muy bien los números. Hoy ha aprendido a contar en la escuela del 1 al 10. Bien, Pablito es muy aplicado y como nos dice que hoy aprendió a contar hasta el número 10. A ver, seguimos. Pablito vive con sus papás en una casa muy bonita. Ay, qué linda su casita de Pablito, ¿verdad? Él dice que ahí vive con su papá y su mamá en una casa. ¿Sí? A ver. Bien, ahí salió su casita. Y el número 1, ¿verdad? El número 1. Una casita. Número 1. Bien, cuando sale de la escuela, Pablito juega con sus dos perritos, Lola María y Pancho Albóndica. Pablito tiene dos perritos, ¿verdad? Ahí contamos. A ver, uno y dos perritos. Pablito tiene sus dos mascotitas, ¿verdad? Lola María y Albóndigas. Bien, a ver, ¿qué más nos está contando? A ver, los tres hermanos de Pablito, Estrellita, Lupita y Fernando juegan con él en la placita. Ah, Pablito tiene tres hermanitos, ¿verdad? Uno, dos y tres. Estrellita, Lupita y Fernando. Vamos a ver, uno, dos y tres, porque tiene tres hermanitos. Muy bien, continuamos. A ver, ¿qué nos cuentan? Nos dice que el día 4 de abril es el cumpleaños de Pablito. Uy, estamos observando a Pablito que está en sus manitos un almanaque señalando la fecha de su cumpleaños. Bien, aquí estamos observando el almanaque, ¿verdad? Señalando el número 4, porque el día 4 de abril es su cumpleaños de Pablito. Como Pablito cumpleaños, su mamá ha preparado un rico pastel. ¡Mmm, qué pastel tan delicioso! Y este pastel tiene cinco velitas, tiene cinco, porque va a cumplir cinco añitos. Bien, ahí está su pastelito, y va a cumplir cinco añitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco velitas tiene su pastel. Quiere decir que va a cumplir cinco añitos. Pablito invitará a seis amiguitos a su casa. ¡Ay, van a ir a visitar a la... y darle los regalos a Pablito! A ver, vamos a continuar. Ahí está el número seis, y salió sus seis amiguitos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, seis amiguitos a la fiesta al cumple de Pablito. Muy bien. Bien, la casa de Pablito tiene el número siete, y es la más bonita. Miren, mi pequeño. Si tú observas muy bien, en la casita de nuestro amigo Pablito, en la puerta está el número. ¿Qué número es? Es el número siete, ¿verdad? Es el número siete. A ver, vamos a continuar. Bien, ahí está su casita. Y en la puerta está el número siete. Correcto. Muy bien, siete. Bien, la fiesta de Pablito terminará a las ocho. Mira el reloj, la hora que está indicando el término de su fiesta. Ahora, observa a mi pequeño. Ahí estamos observando el reloj. ¿Y qué hora está marcando? ¿Te acuerdas? Dijo la hora del término de su fiesta. ¿A qué hora terminaba la fiesta de Pablito? Muy bien, terminaba a las ocho, ¿verdad? A las ocho terminaba la fiesta. Pablito ha recibido de sus grandes amigos regalitos. Nueve regalitos muy bonitos. Sí, mi pequeño. Como fue la fiesta de Pablito, sus amiguitos le trajeron regalos. Y él está muy feliz porque obtuvo nueve regalitos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Vamos a contar los regalos de Pablito. A ver, vamos a contar todos juntos. Yo por aquí y tú por allá, mi pequeño. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve regalitos, ¿verdad? Y salió el número nueve porque tuvo ese día de su cumple nueve regalitos. Ya son las diez de la noche. Es hora de dormir. Pablito mira a través de su ventana y ve muchas estrellas que brillan. Entusiasmado las cuenta. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez estrellitas. Observó Pablito. Ahora vuelves a contar mi pequeño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Salió el número diez porque él observó por su ventana diez estrellitas. Preguntas, mis pequeños, preguntas. ¿Cuántos perritos hay? Muy bien. Excelente. Dos perritos. Dos fueron sus mascotas de nuestro amiguito Pablito, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántas velitas tenía la torta de Pablito? Cuenta, cuenta mi pequeño. A ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? Cinco velitas. Muy bien, mi pequeño. Cinco velitas tuvo su torta de Pablito. Muy bien. Estrellita, feliz para ti, mi pequeño. Muy bien. Bien, siguiente pregunta. Salió el pequeño pensando porque la pregunta es, ¿qué número tenía la casita de Pablito? ¿Recuerdas? A ver, ¿qué número era? ¿Qué número decía en la puerta? Recuerda, recuerda, recuerda. Es el número siete. Correcto. Excelente, mi pequeño. Muy bien. Y te llevas tu estrellita. Siguiente pregunta. ¿Cuántos regalitos tuvo mi amiguito Pablito en su cumpleaños? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, porque yo sé que tú eres un niño súper inteligente. Y es el número nueve. 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 Correcto, pre. Muy bien. Respuesta correcta. Estrellita, para ti, mi pequeño. A, G, L, A, E. ¡Hagla, E! Hoy aprenderemos los números con tu amiga, Agla, E. Uno, dos, tres, los números aprendemos. Cuatro, cinco, seis veces los remasaremos. Siete, ocho, nueve, cantemos y bailemos. Y del uno al diez, así los contaremos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, diez, diez. Y empezamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Diez, diez, diez. Ya ves qué fácil es. Muy bien. Uno, dos, tres, los números aprendemos. Cuatro, cinco, seis veces los remasaremos. Siete, ocho, nueve, cantemos y bailemos. Y del uno al diez, así los contaremos. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, diez, diez. Y empezamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, diez, diez. Ya ves qué fácil es. Si te quieres divertir y a la vez aprender, suscríbete a mi canal. Es muy fácil, solo tienes que activar la campanita. Mis videos, dale play. Si te quieres divertir y a la vez aprender, suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete! Muy bien, mi pequeño, qué bonita canción, qué divertido, ¿verdad? Del uno al diez. Bien, ahora la actividad para casa. Bien, mi pequeño, después de haber terminado la clase de hoy, que fue el refuerzo de los números del uno al diez, ahora resolverás las hojitas de aplicación y no olvides enviar tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye, mi pequeño.